restricciones, ¿vale? Otro mito, otro mito muy grande de la diabetes, que la gente de verdad a veces abusa y de verdad aquí se los digo así abiertamente, compartan el video para aquellas personas que piensen que les va a ayudar, hay gente que les promete la cura de la diabetes, hay gente que les promete que si yo te vendo, voy a poner un ejemplo, si yo te vendo este preparado que hice de hierbitas y no sé qué, yo te prometo que con esto te lo voy a vender en mil pesos el vaso, te vas a tomar un poquito todos los días y con eso se te va a quitar la diabetes. No chicos, no caigan, no caigan en ese tipo de estafas, me llevo abierto en el suporte. Me presento, yo soy Magdalena Arribal, yo soy licenciada en nutrición, soy educada en diabetes y hoy les traigo un tema muy interesante, pero hoy quiero, hoy quise cambiar el tema por el día que es. Hoy es 14 de noviembre y para todos aquellos que no saben que se celebra el 14 de noviembre, déjenme contarles que el día de hoy se está celebrando el Día Mundial contra la Diabetes. Este día pues se empezó a conmemorar hace no mucho, no tiene tantos años que se empezó a conmemorar este día y esto es ¿por qué? Pues porque sabemos que la diabetes es una de las enfermedades más comunes alrededor del mundo. Claro, claro, claro que se acentúa un poquito más en Latinoamérica, pero pues no deja de ser una condición que afecte a todo el planeta. Vamos a ver, Ani, hola. Buenas noches. Ah, se me seca la garganta. Entonces, es por eso, ay, un huesito de mandarina. Es por eso que vamos a platicar hoy de los mitos y quisiera que me, gracias Ani por saludarme, gracias, pero quisiera ahora que me empezaran a escribir todos los mitos que ustedes saben, que ustedes han escuchado o que inclusive hasta ustedes creen que es una realidad y tienen duda. Escríbanme ahí en los comentarios, yo les voy a empezar a platicar y vamos a ir desmenuzando todos los mitos que hay alrededor de la diabetes porque hay muchas cosas, muchas cosas alrededor de la diabetes que no son ciertas. Hay muchas cosas que no son ciertas y pues la gente se confunde. Entonces, por eso es que decidí cambiar el tema y por eso es que dije no, no vamos a hablar de rangos saludables de glucosa. Vamos a hablar hoy de los mitos de la diabetes. Y en lo que me van escribiendo, piensen un poquito y digan, ay, sí es cierto, yo he escuchado esto o me han dicho o mi vecina me dijo esto. Entonces, escríbanme ahí en los comentarios y ya lo vamos desmenuzando. Mientras, yo les voy a platicar pues lo más común. Uno de los mitos más comunes y seguramente ahorita que lo empiece a platicar a muchos les va a hacer clic. Uno de los mitos más comunes de la diabetes es que la diabetes da por un susto. A ver, levanten ahí la mano. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Quién alguna vez, inclusive lo puede creer y no se sientan mal? Si lo creen, no pasa nada. Pues por eso estamos en este momento desmenuzando todos esos mitos. Hola, Susy, Fabián. Hola, Itzel Candy. Gracias por sus saludos. Entonces, vamos a desmenuzar este primer mito que a través de los años, ustedes ya saben que yo tengo dedicándome a la atención de pacientes con diabetes. Ya tengo aproximadamente ocho años que todos los días, todos los días, todos los días hablo con personas que viven con diabetes. Todos los días, de lunes a sábado, hablo por lo menos, por lo menos con cinco personas que viven con diabetes. Por lo menos, de lunes a sábado, desde hace ocho años. Y entonces, pues, eso me ha permitido, me ha permitido acercarme un poquito, escucharlos, saber cuáles son sus necesidades. Me ha permitido ser un poquito más empática. Intento, intento ser empática y, pues, espero que las personas que se lleguen a conectar y que ya han estado en contacto conmigo, espero que sí lo sientan así, porque siempre intento ponerme del otro lado de la persona. Entonces, aquí Annie dice, yo sí lo creí, yo sí creí que la diabetes estaba por un susto. Bueno, eso es lo que más he escuchado. Lo que más he escuchado en todos estos años, en todos estos días, lo que más he escuchado es, es que me dio por un susto o por un coraje, o por un coraje. Si no dicen que por un susto, dicen que por un coraje. Y ahí les va. Esto no es una realidad, esto es un mito. ¿Y por qué decimos que es un mito? ¿Por qué la nutrióloga dice que es un mito? Si a mí me pasó, si yo lo vi, si yo un día me enojé y me puse mal y cuando fui al doctor me dijeron que tenía diabetes. Entonces, ¿por qué la nutrióloga dice que no? Cuando sí es cierto, yo lo viví. Ah, bueno, pues ahí les va. Ahí les va la explicación y ahí les va porque es un mito. Realmente la diabetes es una enfermedad crónico degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? La diabetes tipo 2. Recuerden que nosotros en este canal hablamos más de diabetes tipo 2. Sí hablamos un poquito de diabetes tipo 1, pero eso es otro rollo y aquí nos enfocamos a diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué sucede? Es una enfermedad crónico degenerativa. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, esta enfermedad se da por múltiples factores. Recuerden algo importante, la diabetes no duele. La diabetes no duele. Cuando tú empiezas con estos desórdenes, en tus niveles de glucosa no hay síntomas en un inicio, por eso la gente se confía. Hay muchas personas que ya tienen intolerancia a la glucosa y no lo saben porque la diabetes no duele. No da síntomas en un inicio. Los síntomas vienen cuando la glucosa ya está muy elevada y ahorita vamos a hablar de eso. Pero en un inicio no hay síntomas, no hay dolor. Entonces, pensamos que estamos normales, que estamos muy sanos, que no tenemos nada y resulta, porque es el caso y la historia de muchas personas, que un día por alguna situación se espantaron o se enojaron mucho con el marido, con el vecino, con la hermana, con la comadre, con alguien. Hicieron un coraje muy fuerte por algo que les impactó en su vida. ¿Y qué sucedió? Que se les amargó la boca. A ver, escríbanme ahí. Ani, usted que dice, yo sí lo creía, dígame si no fue su caso, porque esto es algo muy común. Que dicen, después de que me enojé, después de que me espanté, resulta que se me amargó la boca o me sentí mareada o empecé a sentirme muy mal o tuve visión borrosa. Entonces, en ese momento se presenta algún síntoma muy fuerte y entonces, ¿qué pensamos? Fue por el coraje. Fue porque mi esposo, no sé, me puso el cuerno. No, porque mi compadre me dijo X cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Hasta ese momento es cuando nosotros acudimos al médico. ¿Por qué? Porque sentimos este malestar. Porque se nos amargó la boca, porque nos dolió mucho la cabeza, porque nos mareamos por lo que haya sido. Hasta ese momento sentimos este malestar y vamos al médico y resulta que nos dice el doctor. Usted tiene 300 de glucosa, 400 de glucosa. Ah, usted es diabético. Luego, de repente, no todos, ¿verdad? Pero hay algunos profesionales de la salud que son muy, muy crueles en dar los diagnósticos, ¿no? Entonces, de repente así te lo dejan, te lo dicen así, así de corrido. Y las personas que dicen, ¿cómo que tengo diabetes? No, no lo puedo creer, ¿no? Entonces, primero puede ser que entre la negación, puede que entre a lo mejor los nervios, el miedo, pero ¿qué decimos y a qué caemos? Fue por el susto. Porque yo estaba bien. Y del día que me enojé o el día que me espanté, a partir de ese momento yo fui al médico y me diagnosticaron diabetes. Entonces, esto que está diciendo la nutróloga no es cierto, porque yo lo viví, me dio el susto, me dio el coraje y fui al médico y tenía ya glucosa elevada. Ok, volvemos a lo mismo. Eso fue, vamos a imaginar un vaso que ya está lleno y es la gotita que derramó el vaso. Esta enfermedad crónico degenerativa empieza de a poquito, de a poquito. No creas, no crean que hoy, por ejemplo, hoy yo tengo glucosas dentro del rango, hoy tengo menos de 120, tengo menos de 100 en ayuno, menos de 120, 130 después de comer y mañana ya tengo 400 o 500. No es así, no es así. Es progresivo. Se debe a muchos factores y primero se inicia por una intolerancia a la glucosa, donde no hay síntomas. ¿Cuánto tiempo yo puedo estar en esa intolerancia a la glucosa? Pues yo puedo estar un buen de tiempo. Yo en esa intolerancia puedo estar meses, años en intolerancia a la glucosa. Puede estar tres, cuatro años que mi cuerpo está tratando de regular la glucosa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues mi cuerpo, mi páncreas ya no puede, ya no puede, le está costando trabajo que producir la insulina suficiente para poder transformar toda la glucosa que está entrando, poderla transformar en energía. Entonces le está costando trabajo y primero hay una intolerancia, o sea, tantito se empieza a subir, pero el cuerpo sea como sea, tan maravilloso que es, nos regula. Y otra vez empieza a subir un poquito y nuestro cuerpo lo va regulando. Y así en esa fase se pasan muchos meses, muchos meses, inclusive años tratando, pero después resulta que mis glucosas ya no son de 115, 120, ya ando en 130, ya ando en 140, pero como nada me duele, yo sigo avanzando, yo sigo avanzando y así siguen pasando los días, los meses, los años y yo no estoy ni enterada. Y pues hay múltiples factores, no hay un solo factor, hay muchos factores que pueden verse involucrados en esta alteración. ¿Qué sucede? Que el día que me enojé, que el día que me espanté, resulta que ese día descargamos adrenalina, porque es una reacción normal. Todos, inclusive, díganme si no, hasta en los comerciales estos, donde hay parques de diversión, dicen, siente la adrenalina. La adrenalina es algo que todos descargamos cuando hay una emoción fuerte, pero resulta que la adrenalina viene a ser un efecto contrario a la insulina. Hagan de cuenta que son archienemigas y entonces cuando yo me espanto, viene la descarga de adrenalina o me enojo, estoy así súper enojada, viene la descarga de adrenalina y eso empieza a ocasionar que de por sí ya tenía el problema, de por sí ya estaba en la intolerancia, de por sí, puede ser que yo ya estaba viviendo con diabetes. Empecé con una intolerancia que fue subiendo, subiendo, hasta que llegó en un punto en que ya no pudo, porque les digo, la intolerancia es que le cuesta trabajo, pero nuestro cuerpo a duras penas medio lo regula y ahí va, ahí va, así como que lo va, lo va intentando, de repente hay glucosas un poquito elevadas, luego pues más o menos las regula, pero ¿qué pasa? Sigue pasando el tiempo y llega un momento en que ya no puede regular y las glucosas van subiendo y luego ya no tengo 140, ya tengo 160, 170, 180, pero yo no me doy cuenta. Déjenme contarles que hay mucha gente que anda caminando, anda caminando por las calles de nuestro bello país y ya tiene diabetes, pero no lo sabe, ni siquiera por aquí se imagina. Entonces viene esta situación de mucho estrés, se descarga la adrenalina, se dispara la glucosa, pero no es que se me disparó y por eso fue, no, o sea, yo ya traía cargando todo este problema. Entonces viene la descarga adrenalina, se dispara esa glucosa, me siento mal, se me amarga la boca, me pasan mil cosas, voy al médico y es cuando me dicen que vivo con diabetes. Por eso es que ese mito se ha hecho muy fuerte. Vamos a ver, Juana, ¿cómo está? Y los extraño tanto a todos mis alumnos. Qué bueno que está aquí Juana, siga aprendiendo, siga conectándose porque seguimos dando más información. Entonces eso es lo que sucede con este mito, ¿no? Y bueno, por eso es que ha tomado tanta fuerza, la gente realmente lo cree, como Ani lo dice, yo sí lo creí y muchas personas dicen que yo sí estaba seguro o segura de que por el susto, este, se me subió la glucosa. Storytelling. Ahí les voy a contar la historia de un paciente que me dijo alguna vez, hace años, aún explicándole, aún explicándole esto con dibujitos y todo, ella me dijo, no, es que me hicieron brujería. Aún explicándole, a veces las personas están tan arraigadas en sus pensamientos y en sus creencias que no se permiten y no se abren al conocimiento, al aprendizaje. Entonces ahí va el storytelling. Esta paciente llegó con niveles altos de glucosa y me dice, es que me hicieron brujería. Y bueno, ya le di, vamos a ponerle un nombre que no se llama así, pero vamos a ponerle un nombre, Panchita, vamos a decirle, ¿no? Panchita, no, mire, le voy a explicar, no es posible que por brujería usted tenga diabetes, fíjese que así, así, así. Lo mismo que les acabo de explicar ahorita y me dice, no, doctora, me hicieron brujería porque mi vecina me tiene envidia. Entonces nuevamente, no, Panchita, mire, probablemente usted tiene problemas con su vecina, pero esto no es así. No, doctora, es que usted nos da, mi vecina me tiene envidia, me hizo brujería y un día que llegué a mi casa, te lo voy a decir porque es cierto, un día que llegué a mi casa, entré y salió un pájaro negro de mi casa y en ese, este, en ese momento olía muy feo y se fue. Cuando yo fui a que me hicieran una limpia, ya ven que hay personas que creen en eso, me dijeron que mi vecina me había hecho brujería porque tiene, porque me tiene envidia y yo lo creo porque ese día entré y salió un pájaro negro grandote de mi casa y olía muy feo y esa es la brujería que mi vecina me hizo. Y entonces cuando, fíjense, otra cosa importante, a veces la gente se aprovecha, se aprovecha de estas cosas y me dice, por eso ya me dijo el brujo que me va a hacer un preparado y me va a hacer un ritual, no sé qué cosa le iba a hacer y con eso se me va a quitar porque lo que yo tengo es brujería de mi vecina. Entonces, a ese grado llegan y mucha gente sí lo cree, mucha gente sí lo cree y piensa que porque les van a hacer una limpia con un huevo, les van a hacer no sé qué tanta cosa, se va a quitar y no. Realmente esto no es cierto, no da por brujería, no da por corajes, ni sustos, ni nada de eso, ¿vale? Ese es uno de los mitos más grandes alrededor de la diabetes. Segundo mito, segundo mito muy muy grande alrededor de la diabetes es que si me da diabetes voy a quedar ciego, entonces ahorita, y voy a tener muchas complicaciones, entonces ahorita pues voy a aprovechar y voy a comer todo lo que pueda comer porque en un futuro ya no voy a poder comer nada. La gente piensa eso, como me da diabetes seguro voy a quedar ciego, seguro voy a tener insuficiencia renal, seguro voy a tener muchas complicaciones. Ojo, ojo por favor, no todas las personas, no todas las personas que viven con diabetes, su destino es desarrollar complicaciones, no todas las personas. Ahora, ¿por qué se desarrollan complicaciones? Y me da gusto que se estén conectando ahí algunos alumnos. ¿Por qué se desarrollan complicaciones? Las complicaciones se van a desarrollar por tener durante un tiempo prolongado niveles altos de glucosa. Cuando hablo de niveles altos de glucosa me refiero a 180 miligramos sobre decilitro en sangre después de las comidas. Entonces, cuando yo estoy teniendo estos niveles de glucosa por un tiempo prolongado, seguramente sí voy a desarrollar complicaciones, pero porque un elevado, elevados rangos de glucosa en sangre van a ir desgastando diferentes tejidos. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Pues complicaciones en los riñones, en los ojitos, en los nervios, en fin, hay muchísimas complicaciones, pero todo esto, quiero decirles esto y quiero que este mensaje se les quede muy muy grabado, todas, todas esas complicaciones se pueden prevenir, escúchenlo bien, por favor, se pueden prevenir. ¿Y cómo las voy a prevenir? Se puede realmente, sí, se puede haciendo cambios en los hábitos de vida. Y eso no quiere decir dejar de comer, ojo, ojo para todos aquellos, porque ese es el mito número tres. Entonces, la gente piensa que para controlar los niveles de glucosa, lo que tengo que hacer es dejar de comer. Y eso es un mito. No necesitas dejar de comer para llegar al control. ¿Qué necesitas hacer? Inclusive, inclusive, y lo digo abiertamente, yo veo que aquí hay pacientes que están conectando, alumnos que han tomado los cursos, lo digo abiertamente, no prohibimos alimentos. Alimentos. No prohibimos alimentos porque inclusive en las clases lo mencionamos, saben que nosotros nos dedicamos a dar cursos de alimentación en diabetes. Necesitamos todos los nutrientes, todos los nutrientes, todos, todos los nutrientes, para poder vivir y tener una buena salud. Entonces, el hecho de que tú vivas con diabetes no quiere decir que vas a dejar de comer carbohidratos, que ese es otro de los mitos. Ay, porque yo vivo con diabetes, ya no tengo que comer carbohidratos. Y ya me dijeron que no puedo comer fruta. ¿Cuántos les han dicho eso? Como tengo diabetes, ya me dijeron que no puedo comer fruta, que no puedo comer pan, que no puedo comer pastas, que no puedo comer arroz, no puedo comer papa, camote. ¿Qué más me han dicho? Les estoy diciendo todo esto, es mera experiencia a lo largo de estos años. Así llegan las personas con esa mala información, pensando que con eso se va a regular la glucosa. Y déjenme decirles que hay personas que hacen dietas súper estrictas, inclusive ya hasta bajan muchísimo de peso porque sus dietas son realmente estrictas y empiezan a caer en depresión. ¿Por qué? O en ansiedad. Siempre se los digo, la restricción genera ansiedad. Entonces, como ya no puedo comer aquellos alimentos que me encantan, empiezo a estar en ansiedad y empiezo hasta a ponerme mal. Hay muchas personas mal en el sentido emocional. Mal de que ya estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado, porque no estoy disfrutando de la vida. La vida es muy bonita y el vivir con diabetes no va a ser una limitación. Nunca va a ser una limitación. Todo lo contrario, vamos a ver la cara positiva. Ok, ya tengo diabetes, voy a ver la cara positiva. ¿Cuál es? Que voy a aprender. Voy a aprender y voy a cambiar mis hábitos de alimentación. Entonces, es un mito que si vives con diabetes, tienes que dejar de comer carbohidratos o tienes que dejar de comer ciertos grupos de alimentos. No es cierto, eso no es cierto. Lo que tú necesitas hacer es aprender a organizar tus tiempos de comida y aprender a calcular tus raciones. Eso sí, te tienes que disciplinar para calcular raciones, pero no tienes que dejar de comer, ¿eh? Para nada. Vamos a ver, dice Ani, eso sí es cierto. Y yo soy una de esas personas que les da ansiedad y depresión. Sí, Ani, de por sí el vivir con diabetes, pues son cambios emocionales. Mire, de entrada todos somos seres emocionales, de entrada. O sea, tenga o no tenga diabetes, yo vivo con hipotiroidismo y también tengo mis cambios emocionales. De entrada todos somos seres emocionales. Pero aparte, el vivir con diabetes, pues sí de repente genera ciertas emociones y más cuando viene la restricción. Entonces, cero restricciones. No debe de haber restricciones, ¿vale? Otro mito, otro mito muy grande de la diabetes, que la gente de verdad a veces abusa y de verdad aquí se los digo así abiertamente, compartan el video para aquellas personas que piensen que les va a ayudar. Hay gente que les promete la cura de la diabetes. Hay gente que les promete que si yo te vendo, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Si yo te vendo este preparado que hice de hierbitas y no sé qué, yo te prometo que con esto te lo voy a vender en mil pesos el vaso, te vas a tomar un poquito todos los días y con eso se te va a quitar la diabetes. No, chicos, no caigan, no caigan en ese tipo de estafas, los digo abiertamente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que ni ha estudiado, ni se preparó y es su negocio. Venderte algo muy caro y la gente lo paga porque dice, ¿con eso me voy a curar de la diabetes? Sí, sí, me lo tomo. Y no es cierto. Hoy en día, hasta hoy en día, todavía no hay cura para la diabetes. Lo que podemos hacer es llegar a un control a través de los cambios de hábitos, a través de la buena medicación. No estamos tampoco en contra de la medicación y lo saben en los cursos, lo platicamos, no estamos en contra. Lo que queremos es poner lo más importante, que es el cambio de hábitos, mejorar nuestra alimentación y ya por último dejamos lo que no podamos con un médico que nos ayude con los medicamentos. Pero ponemos mucho de nuestra parte, ponemos mucho, mucho de nuestra parte para mejorar el diagnóstico. Pero no va a haber algo que vengas y que con eso se te quite la diabetes. No, eso es un mito. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Otro de los mitos es que la persona que vive con diabetes tiene que comer forzosamente cinco veces al día. Ese es otro mito. No necesariamente tienes que comer cinco veces, pero sí tienes que hacer mínimo, mínimo, tres comidas principales. Tres comidas que estén bien equilibradas y calcular tus tiempos, tus horarios de comida. Muy importante, si tomas y estás en tratamiento médico, tiene que cuadrar tu alimentación con tus medicamentos, principalmente cuando estás utilizando insulina, porque las insulinas tienen diferente tiempo de acción. Entonces esto es muy importante. Mínimo tienen que ser tres tiempos de comida. Como mínimo, si puedes hacer tres tiempos más una colación, súper bien. Si puedes hacer tres tiempos y dos colaciones, perfecto. Todas las personas somos diferentes, pero no es ley que todos los que viven con diabetes tienen que comer cinco veces al día. No es ley. Depende de cada persona. ¿Vale? Muy bien. Pues estos son como que los mitos más comunes. ¡Ah! Y otro mito. Esperen que se me estaba yendo. Otro mito bien importante acerca de la diabetes es que dicen, por ejemplo, ¿no? Tienes que bajar de peso para que no te dé diabetes o para controlar tu diabetes o te dio diabetes porque estás gordo o estás gorda o por exceso de peso. No, chicos. Hay personas que son delgadas y tienen diabetes. Hay personas que son delgadas y tienen diabetes. ¿Por qué? Porque el exceso de peso es un factor, más no es el motivo principal. Hay, May, si tú tienes exceso de peso, sí es más probable que te dé diabetes, pero no porque tienes exceso de peso. ¡Auch! No porque tienes exceso de peso quiere decir que ya te va a dar diabetes. No. Hay personas que aún siendo delgadas les da diabetes. A estas alturas ustedes se van a preguntar ¿y entonces qué es lo que origina la diabetes? Bueno, como les comenté, es una enfermedad multifactorial. De entrada, de entrada, déjenme decirles que todos, 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 todos los que estamos en Latinoamérica tendemos a desarrollar la enfermedad y eso es por cuestión étnica. Yo tengo predisposición a desarrollar diabetes al igual que todas, al igual que mi vecino, al igual que todos, a todos los que vivimos en Latinoamérica. Ese es un factor. Si yo tengo familia con diabetes, también tengo un riesgo mayor, o sea, se van sumando los factores. Si vivo, si a lo mejor mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi abuelito tiene diabetes, pues, obviamente es factor herencia, entonces puede, yo como que estoy como más apuntada a desarrollar diabetes. Exceso de peso también, pero como te decía, no es lo único, no es porque tengas exceso de peso ya te va a dar diabetes, no, es uno de los factores, pero no es la causa principal. ¿Qué otra cosa? La mala alimentación, chicos, de verdad, ya saben, en este canal no estamos peleados con nada, nada, de verdad, no, estamos al contrario, amamos la vida, amamos la libertad, amamos el comer saludable, y no estamos peleados con, con ningún alimento, con ningún alimento, lo que hacemos nada más es aprender a racionar, entonces, pero hay personas que no llevan una mala alimentación y todos los días, todos los días consumen grandes cantidades de refresco, grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de grasas, y su plan de alimentación o su dieta está basada todos los días, todos los días en tacos, tortas, refrescos, gancito, dulces, y obviamente eso te va a predisponer, ¿por qué? Porque estás metiendo todo el tiempo y todos los días, grandes cantidades de azúcar a tu cuerpo, pues por eso es que le cuesta trabajo digerir, más sin embargo, más sin embargo no pasa nada si de vez en cuando tú te comes algo, y lo hemos platicado en las clases, disfrútalo, es más, si hoy ya te comiste el pedacito, olvídate y disfrútalo, porque de eso se trata, puedes comer, puedes comer y no estamos peleados, les vuelvo a decir, con ningún alimento, el punto es aprender a racionar, ¿vale? ¿Qué otra cosa? No hacer ejercicio, no hacer ejercicio, yo sé que hay muchas personas que dicen, es que me da flojera, es que yo no quiero, el ejercicio, créeme que tiene muchos beneficios, muchos beneficios, no te voy a obligar a que hagas ejercicio, pero sí te voy a hablar de los beneficios, muchísimos beneficios, como cuáles, mejora la presión arterial para aquellos que son hipertensos, disminuye niveles de colesterol, disminuye niveles de triglicéridos, mejora tu digestión, libera hormonas de la felicidad, y hablando específicamente de diabetes, tiene una mejor captación de los hidratos de carbono para transformarlos en energía, y aparte, disminuye la resistencia a la insulina, entonces, es de las mejores terapias, o sea, no puede irse por aparte el ejercicio, pero el no hacer ejercicio, el efecto contrario, pues es un factor que se suma a desarrollar diabetes, el tener una cintura o un abdomen muy pronunciado, tener mucha pancita, mucha, mucha pancita, también me predispone, es mucha grasita concentrada en zona abdominal, no me va a dejar que trabaje del todo bien, y esa grasita, pues me va a predisponer, pero no es el único factor, es lo que les quiero decir, ¿vale? Como les decía, hay personas delgadas que les da diabetes, y dicen, ¿pero cómo? Bueno, pues a lo mejor no tenía exceso de peso, pero pues no es el único factor, a lo mejor tiene factor herencia, obviamente factor étnico, a lo mejor tenía una mala alimentación, sedentarismo, no dormía bien, ahí les va también para las personas que son, o duermen muy noche, o por ejemplo los que tienen trabajo de noche, los veladores, personas que trabajan, policías que trabajan de noche, esto también altera un poquito nuestro, pues obviamente nuestro reloj biológico, nuestro metabolismo, y tienden a desarrollar más diabetes, que aquellas personas que trabajamos de día, y dormimos de noche, factor estrés, factor estrés es otro de los puntos, ¿por qué? Pues te lo expliqué hace ratito, fue con lo que inicié, cuando estamos estresados, pues estamos descargando hormonas, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, y eso pues está ahí, como que en contra, en contra, en contra de la insulina, entonces todos estos factores, el fumar, se ha demostrado últimamente también, que el fumar, es otro factor de riesgo, para desarrollar diabetes, ahora, los quiero dejar con una reflexión, recuerden que hoy platicamos de esto, porque hoy es 14 de noviembre, es día mundial, día mundial contra la diabetes, que yo diría, no contra la diabetes, yo le pondría día mundial para aprender a vivir con diabetes, que suena ya diferente, porque eso de en contra de la diabetes, suena así como que nos vamos a pelear, y no se trata de pelear, se trata de aprender, reflexión, y con esto los quiero dejar, hoy en día, se ven más casos, de niños, con diabetes tipo 2, anteriormente, hace muchos años, era difícil encontrar a un niño con diabetes tipo 2, si veíamos un niño con diabetes, pues seguramente era un niño con diabetes tipo 1, que esto es más frecuente en niños, y esa es otra historia, ya después les contaré, qué onda con la tipo 1, esa es otra historia, y es totalmente diferente, pero si veíamos niños con diabetes, pues eran niños con diabetes tipo 1, que es autoinmune, o sea, no se puede, digamos, prevenir, es algo que ya va a suceder, porque el cuerpo así lo empieza a, así lo empieza a transformar, solito, solito, empieza a ir como en contra de las, de la insulina, entonces, es algo que no se puede, no se puede prevenir, y, por eso, hace muchos años, la diabetes ha sufrido muchos cambios de nombre, hace muchos años, se conocía como diabetes juvenil, a la diabetes tipo 1, porque decían, bueno, pues solamente, solamente se va a encontrar en niños, hoy en día, ya no, hoy en día, cada vez, cada vez, encontramos, más casos, de niños, que debutan con diabetes, y no son, niños con diabetes tipo 1, son niños, con diabetes, tipo 2, y con esta reflexión, los quiero dejar, ¿por qué? Porque si ya, tú me estás viendo, y vives con diabetes, y a lo mejor tienes un hijo, un sobrino, un nieto, al que quieres mucho, 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 y dices, ay, mi vida, mi niño, mi amor, todos los que somos papás, tenemos un hijo, fomentemos los buenos hábitos, y fomentar los buenos hábitos, déjame decirte que no es, no es fomentar buenos hábitos, decirle a tu, a tu, a tu niño, a ese niño que tanto quieres, no es decirle, no puedes comer dulces, no, porque un niño va a querer comer dulces, porque es parte de socializar con otros niños, porque lo va a ver en la escuela, no lo puedes restringir, y tampoco puedes crear una mala relación, porque desde ahí se empieza a crear, una mala relación, con la comida, no, no le puedes decir a un niño, no puedes comer, como ya escuché la plática, no, no puedes comer, no, que es fomentar buenos hábitos, llevarlo a hacer ejercicio, llévalo a correr, llévalo a andar en bici, llévalo a natación, llévalo a alguna actividad, que se divierta, que se distraiga, que queme, que esa energía, porque los niños tienen mucha energía, a la que puedas, dale de comer lo más saludable, y déjalo, déjalo si quiere, si un día se quiere comer una rebanada de pastel, déjala, cómprasela, disfrútala, que la disfrute, porque no puedes prohibirle a los niños, el consumo de azúcar, es parte de su identidad, y es parte de cómo se relacionan con otros niños, entonces no lo prohíbas así de tajo, simplemente ve haciendo otras acciones, como son, pues invitarlo a que coma fruta, invitarlo a que coma verdura, cambie algunos platillos, llévalo a hacer ejercicio, platica con él, todo esto es para que vayas fomentando hábitos en los niños, hábitos saludables, créeme de verdad, o sea, no te quiero espantar, simplemente te quiero decir, hoy en día se ven más niños que desarrollan diabetes tipo 2, de hecho, si yo te contara, es increíble, difícilmente he visto niños con diabetes tipo 2, regularmente llegan más adultos, porque es como el mensaje que siempre estamos mandando, pero en estos últimos meses, hablando de estos últimos meses, he revisado o me han llegado casos de 3 niños con diabetes menores de 12 años, en promedio 10 y 11 años, créeme que de verdad es una situación muy triste, porque dices, ¿cómo es posible que este pequeñito a los 10 años, a los 11 años, ya se esté enfrentando a retos que te enfrentas tú, que tienes 40 años y que también vives con diabetes? Es solamente un punto para que ustedes reflexionen, y de verdad vamos a fomentar buenos hábitos, recuerda que no prohíbas, no prohíbas alimentos, ese no es el camino, el camino no es prohibir, el camino es educarnos, saber comer lo más natural, lo más natural posible, y de repente pues darnos un gustito, no está mal, no está mal, es muy importante que te entrenes en porciones, que aprendas a porcionar, que aprendas de alimentación, que aprendas de grupos de alimentos, que hagas ejercicio, que tengas una buena actitud en la vida, y sobre todo no entres a lo drástico de la prohibición, ¿no? De repente caemos en esos extremos, o es blanco o es negro, y ¿por qué no puede ser gris? Entonces vamos a ser un poquito más flexibles, no ser muy tajantes, y empezar a mejorar esos hábitos de alimentación. Quiero saber si alguien por aquí tiene alguna pregunta, antes de que me desconecte, quisiera saber si alguien me quiere preguntar algo, antes de que me vaya, estamos a punto de terminar, entonces si alguien me quiere comentar algo, decir algo, preguntar algo, mandar una flor, mandar una queja, claro, ¿por qué no? O sea, a lo mejor hay personas que dicen, no, licenciada, yo no estoy de acuerdo. Entonces, escríbanme si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber, aprovechen, aprovechen ahorita, si alguien quiere saber algo, escríbanme ahí en los comentarios. Ay, Susy Fabián Ruiz, acaba de mandarnos una pregunta súper buenísima, dice, ¿el vinagre de manzana ayuda? ¿Qué será? ¿Qué será? Susy Fabián, sí, el vinagre de manzana es una excelente opción para regular las glucosas, pero quiero decirle algo, Susy, sí, sí nos ayuda, la respuesta es sí, sí, sí nos ayuda, pero, bien importante, no voy a estar teniendo como mi remedio, ay, bueno, ya me sigo portando mal, o sigo, no es portarse mal, más bien es, sigo con mi desorden en mis hábitos, y lo soluciono con vinagre de manzana, no es así, ¿nos ayuda? Claro que nos ayuda, sí nos ayuda, está demostrado, al igual que la cúrcuma, también nos ayuda, al igual que la canela, y ahorita ya me imagino todos anotando ahí en su libreta, cúrcuma, vinagre, canela, todo eso les ayuda, sí, sí les ayuda, les ayuda a estabilizar las glucosas, pero no es lo único, necesitan ir haciendo todos estos cambios, en los hábitos que les acabo de mencionar, recuerden, no es blanco, no es negro, es algo flexible, ¿vale? No prohibición, no prohibición de alimentos, más bien entrenarme para saber qué cantidades de alimentos puedo consumir, y todo, podemos consumir todos los grupos de alimentos, todos, de hecho no nada más podemos, los necesitamos, entonces, ahí está, los necesitamos, todos los grupos de alimentos, entonces no los podemos prohibir, y bueno, el vinagre si lo podemos utilizar, en un poquitito de agua, dos cucharaditas preferentemente, si lo van a utilizar, les digo que no sea como el remedio, sino que vayan haciendo cambio de hábitos, y se toma con popote, ¿por qué? Por este, lo ácido del vinagre, puede dañar el esmalte de los dientes, dice Elizabeth, ¿qué tan prudente puede ser hacer la dieta keto? Nada de carbohidratos, Elizabeth acaba de también de mandar una pregunta buenísima, dieta keto es aquella dieta que no lleva carbohidratos, y eso es un decir, porque déjame decirte que casi todos los alimentos tienen carbohidratos, es prácticamente imposible cero carbohidratos, más bien es una cantidad casi insignificante de carbohidratos, para una persona que vive con diabetes, no es lo más prudente, porque también necesitamos carbohidratos, entonces, si empezamos con una dieta keto, a lo mejor al principio, pues empiezo a bajar, a bajar, a bajar los niveles de glucosa, pero después, ¿qué va a pasar? Al ya no tener nada de carbohidratos, me voy a empezar al efecto contrario, que es la hipoglucemia, entonces, no es muy conveniente, ¿qué sería más conveniente? Una low carb, ¿qué quiere decir eso? Baja en carbohidratos, o sea, nada más, lo que les decía hace un momentito, no blanco, no negro, ¿por qué no gris? No muchos carbohidratos, pero tampoco cero carbohidratos, sino algo, algo promedio, algo medido, Ahora, algo bien importante de la dieta keto, algo bien importante, ¿cómo restringe la mayoría de carbohidratos? Pues se restringe prácticamente la fruta, porque la fruta, pues es rica en carbohidratos, aguas, una dieta keto no se puede, no puede ser llevada por mucho tiempo, ¿por qué? Porque como también se restringen estos alimentos, estos alimentos no solamente tienen carbohidratos, también tienen vitaminas, también tienen agua, también tienen minerales, y todos esos micronutrientos, me trabé, micronutrientos, ahí está, todos estos micronutrientos son esenciales para el función, para mi funcionamiento, y son vitales, entonces yo no puedo llevar una dieta keto por un largo tiempo, porque entonces empezaría a tener muchas deficiencias, y no nada más de glucosa, no nada más que se baje la glucosa, entonces no es muy conveniente para personas que viven con diabetes, no sería la mejor opción, muy bien, ¿quién más me quiere preguntar algo antes de que me vaya? porque ya estoy a punto de irme, en lo que van pensando, si me quieren preguntar algo, en lo que van pensando, déjenme contarles que tenemos, tenemos el mini recetario de tres recetas, healthy cake, que son, no es otra cosa más que panecitos, o como hot cakes saludables, son tres recetas, y si las quieren son totalmente gratuitas, solamente tienen que mandar un whatsapp, con la palabra yo quiero el recetario, o yo quiero los healthy cakes, pero en un horario laboral, porque tengan en cuenta que también los asesores duermen, también descansan, también tienen familia, entonces en un horario laboral, y un asesor pues les va a enviar el recetario, ¿a qué número? al 56 25 49 39 62, a ese número pueden ustedes enviar mensajitos, diciéndole que quieren el healthy cake, el recetario, son tres recetas para hacer diferentes tipos de hot cakes, un poquito más saludables, y lo pueden solicitar, es totalmente gratuito, nada más mandando el whatsapp, y se los reenvían, ¿vale? no se sorprendan, porque esos healthy cakes vienen, algunos dicen plátano, y no se vayan a espantar, ¿cómo voy a comer plátano? recuerden que no le deben de tener miedo a los alimentos, no le deben de tener miedo, y todo viene calculado, entonces no se preocupen, gracias Elizabeth por su pregunta también, y bueno, pues ya nada más para finalizar, quiero comentarles que estamos también a punto de iniciar nuestra siguiente generación del curso glucosas bajo control, es un curso intensivo, si quieren informes al mismo número, pueden pedir informes, inicia el próximo 5 de diciembre, así que cualquier duda, cualquier información, al mismo número que les dejé, igual lo puedo poner ahorita en la descripción, por si quieren saber información, por si quieren el recetario de healthy cakes, escriben ese número, y un asesor les contestará, nuevamente les digo, en horario laboral, déjenlos dormir, porque luego me dicen que les andan escribiendo a las 11 de la noche, oigan, ustedes tienen insomnio, pero el asesor sí quiere dormir, y a las 11 de la noche, a las 4 de la mañana les están escribiendo, no vamos a escribir en un horario laboral, estamos para servirles, pero pues también dormimos, entonces pueden escribir al asesor, y con mucho gusto les enviará el recetario, o les dará información acerca del curso, pues bien, me despido de ustedes, qué gusto estar hoy con ustedes, para mí de verdad me encanta, me encanta siempre conectarme, porque me gusta tener esta interacción, y me encanta que me pregunten, y se los he dicho también, puede haber algo que me pregunten, y que no sepa, porque no soy todóloga, soy experta, sí me considero experta en diabetes, porque me apasiona, y porque tengo muchos años trabajando en esto, pero, pues no soy todóloga, puede ser que un día me pregunten algo, y que diga, no sé qué es eso, no sé de qué me hablan, pero me encanta, porque así me hacen que aprenda más, y que les siga compartiendo información, que les puede ayudar bastante, me hacen, me dan desafíos, dice, ¿podrá dejar el número en el chat, y cuál es el horario? Claro que sí, les voy a dejar, ah, pues les escribo aquí el número, y un horario laboral, o sea, no es exactamente, este, el horario laboral, pues de nueve a seis de la tarde, pues que tengan una linda noche, déjenme escribirles aquí, es que yo tampoco me hice el número, de repente se me olvida, voy a escribir aquí el número, 56, 25, 49, 39, 62, entonces, ya lo escribí aquí, el número al que se pueden comunicar, y este, mandando WhatsApp, y ya, la que sea su necesidad, un asesor les contestará, pues que tengan una bonita noche, vamos a descansar, vamos a dormir, hoy es 14 de noviembre, día mundial, de la diabetes, y bueno, pues yo me voy a dormir muy contenta, porque creo que he dejado, mi granito de arena, para esta comunidad, si les gustó el video, compártanlo, compártanlo con, las personas que ustedes quieran, y bueno, nos quedamos con esa reflexión, hoy en día, hay más niños, diagnosticados, con diabetes tipo 2, si tú tienes un niño, un niño en tu casa, un niño al que quieres mucho, 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 empieza fomentando buenos hábitos, y recuerda, no prohibir alimentos, ese no es el camino, pero sí, fomentar buenos hábitos, cuídense mucho, cuídense mucho, cuídense mucho, gracias por conectarnos, ay, muchas gracias, por sus bendiciones, Dios me los bendiga también, a todos ustedes, cuídense mucho, bonita noche, bye, 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 bye,